Guau, me estás diciendo que en un sprint de un minuto el 50% de tu rendimiento será por tu metabolismo aeróbico. Sí, bueno pues a partir de una distancia de 600 metros el metabolismo aeróbico empieza a ser más predominante que el anaeróbico. Incluso atletas de élite que hacen volúmenes semanales de 150 a 160 kilómetros. Estamos hablando de atletas de élite, madallistas olímpicos, madallistas europeos. Y aquí es donde entra el doctor George Brooks con su famosa la... Cambió todo, cambió las reglas de juego. Hay otros indicadores que también te ayudan y que también nos da la experiencia. Esto es algo que utilizo solo yo. Esto también es secreto profesional. Guau, esto es lo que has dicho ahora. Yo creo que es súper importante y además que es brutal. Si volvemos a la mitocondria, la intensidad quema a la mitocondria. Eso era hace 8 años. Estás anticuado. Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy hago la segunda entrevista a... Guau, estoy aún emocionado. Acabo de terminar de hablar con Luis de la Liga. Es la segunda vez que hablo con él. La primera hablamos de entrenamiento de fuerza. Me rompió todos los esquemas y hoy lo ha vuelto a hacer de nuevo. Hoy hablamos de entrenamiento metabólico. Y para que te hagas una idea, yo sé un poquito del tema. He leído, he escuchado a mucha gente hablar de entrenamiento metabólico y hoy me ha explotado la cabeza como 3 o 4 veces. Es una conversación que habíamos dicho que duraría una hora y hemos estado al final una hora y media porque era increíble. Plutal. Yo creo que es de las mejores entrevistas que he hecho hasta el momento. Al menos a mí me ha dejado impresionado. No sé si lo veis ya con esta introducción que estoy haciendo improvisada completamente. Os recomiendo que aguantéis, que paséis los 15 primeros minutos. Los 15 primeros minutos son un poco técnicos. Nos metemos en metabolismo, nos metemos en entender bien los diferentes tipos de cómo se metaboliza la grasa, el carbohidrato, el oxígeno. Aguantad, porque son importantes los conceptos que contamos allí y luego Luis los empieza a ligar todos de una manera que me ha dejado, bueno, de nuevo, alucinado. Vais a aprender por qué es tan importante medir el oxígeno en el músculo. Por qué entrenar intensidad es un grave error. Por qué la gente que corre a un ritmo de literalmente mirar los pajaritos son los que luego llegan más rápido al final de una maratón. Y todo esto de la mano de Luis de la Liga. No te lo voy a presentar porque ya lo presenté en el podcast anterior. Pondré el enlace en las notas de este episodio. También es un imprescindible, pero simplemente un detalle. Luis de la Liga es entrenador de atletas de élite. Es persona de referencia y yo lo conocí porque Lolis Vives, que es una atleta de élite senior, campeona del mundo en varias disciplinas, me lo recomendó, me dijo que había sido su entrenador, que le ayudó a superar lesiones que parecían crónicas e insalvables. Y realmente es así. Es, bueno, es un genio que se tiene que descubrir. Es una persona que sabe muchísimo y que te hará descubrir una nueva manera de entrenar el metabolismo, el entrenamiento aerópico. Así que no me voy a alargar más. Simplemente el recordatorio que siempre hago. Tengo una newsletter llamada La Newsletter de Oriol, donde publico semanalmente artículos, algunos más ligeros, otros más en profundidad y todos alrededor de cómo vivir más y mejor. Por ejemplo, fruto de esta entrevista que he hecho con Luis de la Liga, seguro que van a salir varios artículos donde hablaré más sobre entrenamiento metabólico. Si te interesa apuntarte, es súper fácil, oriolroda.com. La newsletter es gratuita, pero si quieres además apoyarme en mi proyecto, si te gusta lo que hago y quieres apoyarme, te animo a que te apuntes a mi comunidad privada. Se llama el Club de la Libertad Metabólica y allí nos juntamos los frikis más frikis, los que realmente lo hemos puesto toda la carne en el asador en transformar nuestra vida, en aprender lo último que hay en la ciencia sobre cómo vivir más, mejor, en el sentido más ancho de la palabra. Y allí en una comunidad compartimos conocimiento, compartimos lecturas y todo lo que se nos ocurre. Es una comunidad que tenemos en Telegram, para acceder a ella tienes que apuntarte a la versión pro de la newsletter. Es muy fácil, cuando entres en oriolroda.com lo verás y nada más, pero de la newsletter es gratuita. Si solo quieres leer mis artículos, ahí ya los tienes. Y ahora sí que sin más dilación te dejo con Luis de la Liga y la transformación del entrenamiento metabólico. Pues muy bien Luis, ya estamos aquí. Bueno, como esta es la segunda entrevista que te hago, no voy a presentarte, no haré ninguna pregunta introductoria. En la introducción que grabaré al final ya mencionaré que esta es la segunda parte, que la gente tiene que ir primero a primera parte o escucharla después, porque en realidad sean dos temas muy distintos, pero que los dos son muy complementarios. La última vez hablamos de fuerza, entrenamiento neuromuscular, y hoy vamos a hablar de entrenamiento metabólico. Bueno, ya te digo que estamos en un tema que a mí, o sea, me chifla. Entonces, lo que me gustaría es poder hacer una entrevista en la que vayamos un poco empezando por lo básico y luego construyendo para llegar al punto de entender bien el entrenamiento, porque es una cosa que cuando yo la descubrí hace unos años, pues cambió radicalmente la manera como entendía el entrenamiento. Así que yo creo que a mucha gente que escuche esto también le puede pasar lo mismo. Vale, pues empecemos por lo más básico y sin que esto sea una clase de fisiología. Empecemos entendiendo cuáles son los diferentes tipos de metabolismo que tiene el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué fuentes de energía puede usar? Bueno, metabolismo hay uno y luego dentro de ese metabolismo podemos utilizar diferentes fuentes energéticas. Yo creo que como todos sabemos, pues están las grasas, carbohidratos y luego hay una tercera fuente que es la fosfocreatina. Esas son las tres primeras fuentes, las tres principales, las tres fuentes energéticas. No es que se utilice una u otra, sino que todas están disponibles y hay ocasiones en las que todas entran, hay otras en las que entra principalmente una en menor medida u otras. En función de la situación, de los requerimientos del cuerpo, de las necesidades o del estímulo, pues puede entrar principalmente una u otra, pero todas están funcionando. ¿Cuál es la característica de cada una de ellas? Para que la gente sepa... Bueno, básicamente la diferencia es en función de la demanda, de la demanda del cuerpo. Y cuando hablamos de demanda, pues hablamos de, podemos decir, de necesidad, de cómo de rápido necesitamos esa energía. Al final, las fuentes metabólicas, el objetivo es dar energía en forma de una molécula que es el ATP. Es decir, nuestra energía es el ATP, al igual que para un coche es la gasolina, pues para el cuerpo es el ATP. Y ese ATP se genera a partir de las diferentes, las tres fuentes energéticas. Lo que determina que entre una u otra es, vamos a decir que, la necesidad en cuanto al tiempo, a la rapidez. ¿Cómo de rápido necesito yo esa energía en forma de ATP? Cuanto más rápido lo necesite, pues más vamos hacia la fosfocreatina. Y si no es una rapidez inmediata, pues va entrando carbohidratos, o si es de forma lenta, las grasas. Vale, o sea, la energía que va entrando de forma, que entra de forma más lenta es la grasa. Luego, si necesitamos energía más rápido, se activa el carbohidrato. Y la fosfocreatina, en este caso, la dejaremos un poco aparte porque es una energía explosiva de un segundo, dos segundos, muy poco tiempo. Que es simplemente para hacer una acción muy explosiva, pero se agota muy rápido. Pero sí creo que es importante transmitir la idea de que no es blanco o negro, es decir, no son grasas o carbohidratos, sino que están ahí las dos y en función de las necesidades, pues se va aportando una, mayoritariamente una o mayoritariamente la otra. O sea, es un proceso dinámico. Sí, hay un mix, normalmente hay una mix de las dos, pero el que domina es una u otra en función de esta demanda. ¿Cuál sería la contrapartida? Porque digamos que uno podría pensar que si el carbohidrato es más rápido, ¿por qué no siempre tiramos de carbohidrato? ¿Cuál es la contrapartida que tiene cada una de ellas? Bueno, la principal limitación es el carbohidrato no es ilimitado, tiene una limitación como energía, como fuente energética. Y entonces esa limitación, bueno, llega un momento en donde o bien se acaba o bien nuestro metabolismo no es capaz de seguir activo para utilizar el carbohidrato como fuente energética. Lógicamente no es que nos quedemos a cero de carbohidrato, pero hay otras causas, pueden ser causas enzimáticas, es decir, aquellas enzimas, aquellas proteínas que permiten la actividad metabólica y es posible que haya el carbohidrato disponible, pero la limitación esté a nivel de esas enzimas que activan el metabolismo para utilizar el carbohidrato. Pero básicamente ahí podemos decir que el carbohidrato es limitado mientras que las grasas es ilimitado. Si necesitamos energía, siempre necesitamos ATP para poder seguir vivos, entonces la grasa es ilimitada, el carbohidrato es limitado. Y esa es la diferencia. Si necesitamos energía de forma más rápida, entra más carbohidrato y si no es esa necesidad rápida, pues entonces entra más, el cuerpo elige más a la grasa. Yo añadiría aquí que la grasa, el rendimiento energético es mucho más alto, o sea, tenemos mucha grasa y el rendimiento energético es más alto, por lo tanto tenemos, como has dicho tú, energía prácticamente ilimitada, limitaciones que es lenta y además que requiere oxígeno. O sea, la grasa la podemos utilizar si llega suficiente oxígeno a, en este caso, nuestra musculatura, porque vamos a hablar de actividad física, ¿no? Mientras que el carbohidrato... Bueno, hemos introducido ahí otra molécula muy importante. Otra molécula importante, exacto, el oxígeno. El oxígeno, el oxígeno que yo cada vez estoy más entusiasmado con esta molécula, porque al final, efectivamente, la presencia o no de oxígeno es el que va a determinar si utilizamos principalmente una fuente energética u otra. Si hay oxígeno disponible dentro de la célula, siempre hay oxígeno, pero si hay suficiente oxígeno dentro de la célula, pues entonces podremos ir hacia el metabolismo de las grasas y si ese oxígeno empieza a ser limitante, pues el cuerpo tira hacia el metabolismo de carbohidratos. Pero efectivamente el oxígeno es probablemente la molécula, desde mi punto de vista, más importante a nivel metabólico y va a ser el determinante que vayamos hacia vías más aeróbicas, como su nombre indica, oxígeno aeróbico hacia las grasas o menos aeróbico hacia los carbohidratos. Digo menos aeróbico porque la palabra en aeróbico realmente siempre hay oxígeno, nunca, la célula muscular siempre dispone de oxígeno, pero bueno, pues ahí entraría un metabolismo menos aeróbico porque hay menos oxígeno disponible para esa actividad metabólica. Pero efectivamente el oxígeno es la molécula clave y yo, como he comentado, cada vez lo utilizo más como indicador, como indicador metabólico dentro del deporte, dentro del entrenamiento, incluso dentro de la salud. Y es fundamental. Yo creo que cada vez se utilizará más como indicador el oxígeno porque es realmente el que nos dice si vamos hacia un metabolismo aeróbico o menos aeróbico. O sea, aquí me estás tentando a que me salga el guión y te pregunte sobre esto porque... Déjame añadir una cosa siempre, porque aquí hay un punto que a lo mejor me puedes aclarar. El carbohidrato, o sea, la grasa solo puede ser utilizada con oxígeno, pero el carbohidrato puede tanto pasar por una vía de oxidación, o sea, utilizando el oxígeno, o respiración aeróbica, pero también puede ser anaeróbica. ¿Qué determina, o sea, en qué momento se usa el carbohidrato de forma aeróbica? Efectivamente, nos hemos salido del guión directamente desde el ámbito. Sí, sí, sí. Cuando vi el guión estuve tan intentado decírtelo, pero como me pareció un guión tan amplio, digo, como metamos ahí el oxígeno, ha salido de inmediato y efectivamente es que sale inmediato. Entonces, el oxígeno... Bueno, ¿cuál es el...? Aquí van a salir más palabrotas, ¿no? Más... Mitocondrias, dactato, otras cosas. Claro, entonces, cuando pensamos en oxígeno, lo primero que se me ocurre es mitocondria. Claro, la mitocondria es la maquinaria enzimática, la maquinaria metabólica aeróbica del cuerpo. Es decir, es donde se utilizan las grasas como fuente energética. Ahora bien, necesitamos oxígeno y el oxígeno en determinados casos puede ser limitante. Claro, si hablamos de mitocondria, tenemos que ubicar la mitocondria. Vamos a... Y dentro de todo el cuerpo, pues vamos a centrarnos en célula muscular. Podríamos irnos a célula hepática, a célula pancrática, a célula tejido cardiovascular, el corazón... Bueno, vamos a centrarnos en tejido muscular, en célula muscular. Bueno, dentro de la célula muscular, dentro del interior de la célula muscular, lo que se llama citosol, dentro de la membrana, ¿no? La célula tiene una membrana, dentro de la membrana está el citosol y dentro de ese citosol, de ese citoplasma, está la mitocondria. Bien, las grasas se metabolizan, se utilizan como fuente energética dentro de la mitocondria. Ahora bien, para que se utilice la grasa dentro de la mitocondria, lo que se llama fosforilación oxidativa o respiración mitocondrial, se necesita oxígeno. Y entonces la grasa puede generar energía en forma ATP, siempre y cuando el oxígeno esté lo suficientemente disponible. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el oxígeno? Porque al final es dentro de este proceso metabólico en la mitocondria, que se llama cadena respiratoria, como hemos dicho, tiene que haber un aceptor de un flujo de electrones, que es lo que al final permite la formación o la generación de ATP como fuente energética. Y el oxígeno es el aceptor final de estos electrones. Si no hay oxígeno, no hay aceptor final, por lo tanto no se genera ATP dentro de la mitocondria. Claro, si no se puede generar ATP dentro de la mitocondria con grasas como fuente energética, porque no hay suficiente oxígeno disponible, porque las necesidades en tiempo son rápidas para generar ese ATP como energía, la célula tiene otra opción, que es los carbohidratos. Esta otra opción tiene un precio, como todo, tiene un precio. Y el precio es que los carbohidratos que se utilizan como fuente energética fuera de la mitocondria, pero dentro del citosol, es decir, dentro de la célula muscular, pero fuera de esa mitocondria, generan energía en forma de ATP. ¿Cuál es el...? Bien, entonces, ¿de qué depende de que utilicemos energía aeróbica o menos aeróbica? Es decir, energía aeróbica dentro de la mitocondria, con grasas como fuente energética, o fuera de la mitocondria, con carbohidratos fuera de la mitocondria, en el citosol, pero con menos oxígeno. Depende del oxígeno. Si no hay oxígeno, tenemos esta opción, carbohidratos, y se generan, entonces, otros productos. Y entre ellos, nos encontramos con otra palabra mágica, que es el lactato. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿no? Pero lo primero que tenemos que ser conscientes es que la mitocondria, por eso se habla tanto de la mitocondria, la importancia de la mitocondria en el ejercicio, en el entrenamiento, incluso en la salud. ¿Por qué? Porque somos individuos aeróbicos, necesitamos oxígeno. Bueno, si nos metemos debajo del agua, no hay oxígeno, no hay metabolismo, no hay energía, no podemos respirar, nos morimos. Entonces, la mitocondria es fundamental, ya no solo para el entrenamiento, para el deporte, sino para nuestra salud. Bien, eso es lo primero que tenemos que diferenciar. A partir de ahí, tenemos que ser conscientes de que los carbohidratos están limitados, no solo como cantidad, sino también porque sin oxígeno no es viable mantener esa fuente energética durante un tiempo prolongado. ¿Qué tiempo aproximado podríamos estar con un metabolismo anaeróbico de carbohidrato? Bueno, más que cuánto tiempo necesitamos estar es cuando empieza a ser principalmente el metabolismo de carbohidrato y deja de ser menos de grasa. Vale, pues sí. Entonces, déjame que te haga la pregunta de una manera distinta. Dime si lo podemos orientar así. Cuéntame qué es el umbral del lactato, entendido desde... Bueno, y cómo progresa el metabolismo de las grasas y del carbohidrato a medida que vamos subiendo la intensidad. Sí, yo creo que vamos a dejar primero el lactato, luego entrará en juego. Pero lo primero que tenemos que saber es... La pregunta que tú me has hecho yo lo haría al revés. Es decir, ¿cuándo empieza el metabolismo a ser más de carbohidrato y menos de grasa? Nos sorprenderíamos. O lo voy a decir de otra manera. Mira, ¿qué porcentaje de nuestro metabolismo es aeróbico o anaeróbico en función del tiempo? ¿Bien? Es decir, vamos a imaginarnos que queremos correr al máximo que podamos durante diferente tiempo. Bien, en distancias. Por ejemplo, en una distancia, a mí lo primero que me llamó la atención hace... Cuando creo que fue una de las causas de cambiar el chip es... Hay publicaciones de principios de los años 2000 en donde demuestran que carreras, competiciones de 10 kilómetros son un 90%, más de un 90% dependientes del metabolismo aeróbico. 90%. Más del 90%. En 10 kilómetros. En 10 kilómetros. Más del 90%, incluso en 95%, incluso en algunas personas hasta un 99%. Es decir, es prácticamente metabolismo aeróbico. Es decir, que si no tenemos un metabolismo aeróbico eficiente, en definitiva, metabolismo dentro de la mitocondria, dependiente de grasas, no es posible rendir bien en 10 kilómetros. ¿Qué pasa con 5 kilómetros? Claro, en 5 kilómetros estamos en un 80%. En 3.000 metros estamos en un 70%. En 800 metros, a partir del 800, es decir, estamos hablando de un minuto. A partir del minuto, a partir del minuto el metabolismo empieza a ser más anaeróbico que aeróbico. O al revés, a partir del minuto empieza a ser más aeróbico, es decir, el minuto para arriba empieza a ser más aeróbico que anaeróbico. Es decir, que una competición de un minuto y medio ya tiene mayor componente aeróbico que anaeróbico. ¡Guau! O sea, me estás diciendo que en un sprint de un minuto el 50% de tu rendimiento será por tu metabolismo aeróbico. Sí. Incluso en un 400. Hablo de un 400 en, bueno, pues un atleta que sea capaz de correr en un minuto un 400 es que no es fácil, hay que correr para correr en un minuto. Ya hay un gran componente aeróbico. A partir del minuto el componente aeróbico es mayor que el anaeróbico. Es un minuto. Claro, si nos vamos a un... Hostia, no sabía estos datos tan heavys, ¿eh? Sí. Mira, creo que además te puedo dar... Voy a... Creo que lo tengo a mano. Estoy buscando un bolígrafo para apuntármelo. Voy a darte los referentes. Voy a darte... Aquí está. Mira, son datos del 2004. En una distancia, a partir... Aquí, esta publicación dice a partir de los 600 metros, a partir de los 600 metros, el metabolismo aeróbico empieza a ser mayor que el anaeróbico. Es decir, el cuerpo es más dependiente de un metabolismo aeróbico que el anaeróbico. La referencia, la publicación científica es de Dufier. D, David, U, F, F, I, L, I, D, N, N, N. Si acaso, luego me la pasas por email y la pondré en las notas del episodio. Aquí, en el gráfico, básicamente, en el eje Y está el porcentaje de contribución de metabolismo aeróbico con respecto al anaeróbico y en el eje X, la distancia. Bueno, pues a partir de una distancia de 600 metros, el metabolismo aeróbico empieza a ser más predominante que el anaeróbico. Si nos vamos a partir del 3... En un 3.000, por ejemplo, en un 3.000, un 80, según estos datos, un 80% es aeróbico y un 20% es anaeróbico, un 3.000. Un 1.500, estamos en un 70-30. Claro, yo, cuando vi estos datos, digo, pues ahora me explico por qué. Incluso atletas de élite, madallistas, europeos, que conozco, porque hacen volúmenes semanales de 150-160 kilómetros. Estamos hablando de atletas de élite, madallistas olímpicos, madallistas europeos. ¿Por qué? Bueno, ahora están de moda mucho, ahora están muy de moda los entrenamientos del método noruego. ¿Por qué hablan tanto de la mitocondria? ¿Por qué hablan tanto de regular más la intensidad y predominar el volumen a la intensidad? Bueno, pues porque en un 1.500, un 70% es un componente aeróbico. Vale, te me estás avanzando, te me estás avanzando en toda la explicación. Vale, yo creo que hasta aquí lo que nos queda clarísimo, hemos entendido cómo funciona más o menos el metabolismo y nos queda clarísimo que para el rendimiento, la base, hasta en carreras que aparentemente pueden parecernos sprint, continúa siendo el metabolismo aeróbico. Vale, entonces la pregunta clave aquí es cómo se entrena el metabolismo aeróbico y aquí sí que a lo mejor puede tener sentido preguntar qué es el umbral del lactato, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se entrena? Si el metabolismo aeróbico ocurre dentro de la mitocondria, tenemos que entrenar la mitocondria. Si el entrenar la mitocondria implica un metabolismo aeróbico, es decir, vuelve de nuevo en presencia el oxígeno, la molécula del oxígeno, tenemos que entrenar dentro de un metabolismo en donde haya oxígeno. Si hay, si tiene que haber oxígeno, hay que regular mucho la intensidad, ¿no? Por eso está muy de moda ahora el entrenar la mitocondria, lo que llaman, bueno, a lo mejor me adelanto, pero es lo que llaman zona 2, ¿no? Entrenar la mitocondria está muy de moda. Es súper importante zona 2, zona 2, zona 2, dentro de un modelo de 5 zonas. Porque está en la mitocondria. ¿Por qué? Porque si en un 1.500 el 70% ya es metabolismo aeróbico, pues ni te cuento cuando nos vamos al 10.000 y ya al maratón, ¿no? Entonces, es fundamental entrenar la mitocondria. Si en una mitocondria funcional, y una mitocondria funcional o eficiente implica el que podamos utilizar, el que podamos tirar de las grasas como fuente energética, hay que entrenar a baja intensidad. Porque si no, nos salimos de la mitocondria. ¿Y cómo determinamos qué es baja intensidad? Evidentemente, cada uno tiene su intensidad. Quiero que me cuentes el umbral de lactato. Claro. Si nos salimos de la mitocondria, si nos salimos de la mitocondria, entonces empezamos a utilizar más carbohidrato como fuente energética. El utilizar carbohidrato como fuente energética implica la generación de lactato. Más lactato, cuanto más dependamos del metabolismo. de carbohidratos. Claro, el aumento de los niveles de lactato no es lineal. El aumento es exponencial. Es decir... Es una curva que haría así, ¿no? Eso es. Entonces, hay un aumento exponencial. ¿Qué implica el que sea un aumento exponencial? Es decir, hay un aumento exponencial de la generación de niveles de lactato con la intensidad. del entrenamiento o de la sesión. ¿Qué implica que sea exponencial? Que cuando estoy en esa fase exponencial de la curva, por muy poco que aumente la intensidad, el nivel de lactato se dispara. ¿Qué implica que el nivel de lactato se dispare? Implica que ya nuestro metabolismo no depende de grasas, depende de carbohidratos, y entramos más en un metabolismo... No me gusta anaeróbico, pero podemos decir menos aeróbico o más anaeróbico que aeróbico. ¿Bien? Luego, si entramos en un metabolismo más anaeróbico que aeróbico, llegará un momento en que no seamos capaces de mantener esa intensidad porque necesitamos oxígeno. Nuestra célula muscular necesita oxígeno. En cuanto que esos niveles de oxígeno disminuyen, eso, el cuerpo lo detecta, se enciende la luz roja, y nuestro sistema de seguridad, por seguridad, nos dice que hay que parar. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hay que bajar la intensidad. Entonces, realmente, el lactato es un indicador, pero que sea un indicador no significa que el lactato sea el causante de ese tener que parar, de esa bajada necesaria de la intensidad porque no soy capaz de mantenerlo. Es decir, la fatiga aguda en ese momento. ¿Bien? Claro, antes se pensaba en lactato, lactato, cuidado con el lactato, que el lactato, en cuanto aparece el lactato, te llega la fatiga, sí, pero no es el causante. Ya George Brooks, a principios de los años 2000, demostró que el lactato no era el causante de esta fatiga aguda. Y, sí, o sea, yo tenía, o sea, lo digo yo, pero yo tenía entendido, por lo que he escuchado que hay el número más o menos mágico, que es 2000 y molar, es el punto de inflexión, ¿no? Menos de 2000 y molar de lactato es, estás aún mayoritariamente en metabolismo aeróbico, de grasas, y a partir de aquí es cuando empieza a dispararse. ¿Es este número correcto? ¿Tú lo consideras como, lo utilizas tú como referencia o utilizas otros valores? No utilizo, ¿por qué? Porque primero no me mido los niveles ni a mí ni a mis atletas, ni a mis atletas ni a mí, no midimos los niveles de lactato de forma continuada, porque en un corredor popular, incluso un élite, es inviable. ¿Ni en una prueba de esfuerzo? ¿Ahora mismo no? No. No, 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 vamos a ver, no quiere decir que no sea válido, quiere decir que yo no lo utilizo ahora mismo, lactato como indicador. ¿Y qué talizas para medir en qué momento, en qué entramos, luego entraremos en temas de si es zona 2, zona 1, pero suponiendo este, si definimos zona 2 como ese punto en el que aún estás mayor, la intensidad máxima en que aún estás en el metabolismo aeróbico, ¿lo digo bien? ¿Sería esta una buena definición de zona 2? Bueno, primero tendríamos que definir zonas. Vale, pues empecemos aquí, definimos las zonas. La palabra, tampoco me gusta la palabra zona, parece que voy en contra de todo, pero más que zona, vamos a hablar de vías metabólicas, hay tres vías metabólicas, como hemos dicho antes, de vía metabólica dependiente fundamentalmente de grasas, vía metabólica dependiente de carbohidratos y vía metabólica dependiente de fosfocreatina. Vale, pues ¿cómo medís ese punto de transición? ¿O cómo lo mides tú? ¿Un intercambiador de gases o cómo lo haces? Actualmente estoy utilizando el oxígeno como indicador. ¿Y cómo mides el oxígeno? El porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Creo que nos estamos saliendo, creo que nos estamos saltando muchos pasos. Porque yo he encantado de hablar del porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Sí, no, dime, dime. Me gusta, me gusta. No pasa nada. Ya te dije que el guión era orientativo, pero... Bueno, no, digo que nos estamos saltando pasos porque a lo mejor nos hemos saltado el lactato muy rápido. Quizá yo la pregunta, si fuera oyente, me diría, bueno, vamos a ver si es importante que creo que lo has formulado, pero creo que no lo hemos respondido. Bueno, si es importante la mitocondria, el metabolismo y la mitocondria, ¿cómo entrenas la mitocondria? Exacto. ¿Cómo entrenas la mitocondria? Bueno, pues hay que entrenarla a baja intensidad porque si entrenamos a más intensidad nos salimos de la mitocondria. Exacto, pero la idea era saber cómo definimos esta intensidad porque un oyente que no sepa del tema diría, va a bajo intensidad, ¿qué quiere decir esto? ¿Tengo que salir a caminar? ¿Qué indicador? O sea, si me preguntas ¿cuál es tu indicador favorito de intensidad? Vale, ¿cuál es tu indicador favorito? Hoy, hoy, por hoy, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular porque me dice, me está diciendo de forma directa qué metabolismo está utilizando la célula muscular. Estoy midiendo oxígeno, no estoy midiendo lactato, ni estoy midiendo pulso, ni estoy midiendo ningún otro parámetro. Estoy midiendo oxígeno, porque al final es lo que me importa porque sé que si hay oxígeno hay metabolismo aeróbico y si hay metabolismo aeróbico estamos poniendo en marcha la mitocondria para generar energía. ¿Y cómo lo mides esto? ¿Cómo lo mides esto? Bueno, pues, afortunadamente, la ciencia estaba... Bueno, no la ciencia porque ya lo utilizamos... La primera vez que utilicé, la primera vez que monitoricé el porcentaje de saturación de oxígeno muscular fue en el año 97 en Estados Unidos. Claro, dentro del laboratorio ahí, bueno, pues, teníamos aparatos que no tienen nada que ver con los que hay ahora. No por precisión, porque eran tan precisos o más que los que hay ahora, pero porque es un aparato de laboratorio, ¿no? Pues no era viable, además aparatos muy caros, por encima de 8.000 euros, aparatos de laboratorio. Pero fue la primera vez que lo medí y afortunadamente, pues, ahora mismo están saliendo aparatos que monitorizan o que te dicen el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Además, en cada momento a tiempo real. Es decir... ¿Que te pones como una banda en la pierna y vas corriendo con esto? Sí, es decir, que a diferencia del lactato, el lactato tienes que pinchar, ¿verdad? Luego es un momento muy puntual, es muy engorroso, no es viable. Bueno, a diferencia de eso, por espectroscopía, por medición de infrarrojos, de longitud de onda, podemos determinar los niveles de oxigenación o desoxigenación de la mioglobina y hemoglobina a nivel del músculo y en función de esa oxigenación o desoxigenación de la hemoglobina y mioglobina medida por espectroscopía, por longitudes de onda, por diferencias de color, podemos determinar qué porcentaje de saturación de oxígeno hay en el músculo que estamos midiendo. Vale, ¿cuáles serían los valores umbrales aquí que necesitaríamos saber? Al igual que el pulso o al igual que el lactato o al igual que cualquier otro indicador, depende de la persona, pero de forma genérica, de forma genérica, por ejemplo, y también depende del músculo. Claro, esto hay que medirlo en el músculo que está siendo ejercitado, el principal músculo que está siendo ejercitado. Por ejemplo, en deportes como el atletismo, la carrera o el ciclismo, pues el cuádriceps. Dentro del cuádriceps, pues en función de la persona, en función de la disciplina, puede ser el basto lateral, recto anterior, en esa zona. ¿Bien? Entonces, de ese músculo, valores, por ejemplo, si yo me pusiera ahora un monitor de porcentaje de saturación de oxígeno muscular en el cuádriceps, pues me daría en torno a un 60%. ¿60? Sí. Un 60%. Si yo empiezo a correr, ese porcentaje de saturación, lo que hay que ver es no tanto números sino tendencias. ¿Por qué? Porque si la tendencia, es decir, cuando yo empiezo a correr, el porcentaje de saturación de oxígeno del 60% puede bajar. Si voy a una intensidad muy suave, lo que llamábamos antes zona 2, lo que se llama zona 2, que dentro de de lo que yo creo que se debería ser es zona 1 dentro de un modelo de tres zonas. ¿Por qué? Porque hay tres vías metabólicas. Es decir, si determinamos las tres vías metabólicas, si estoy utilizando grasas, es decir, si voy a una intensidad muy baja y la mitocondria está en funcionamiento, ese 60% pues bajaría a un 45, un 48. Si yo mantengo una intensidad muy baja, se mantiene a un 48%. si aumento la intensidad baja. Insisto, no hay tanto que hablar de valores sino de tendencias, pero primero vamos a los valores y luego vamos a la tendencia. ¿Qué implica la tendencia? Entonces hemos dicho reposo en torno a 60, dentro de las fluctuaciones de cada persona, un rodaje suave, un entrenamiento muy suave en torno a un 40, 45. Si ya me salgo de la mitocondria entonces ya estoy en torno a un 35. Aquí es donde es importante ver la tendencia. Si yo me salgo de la mitocondria y estoy a un 35, sé que voy a poder mantener ese 35 durante tiempo. Durante tiempo es una hora, más o menos, una hora, hora cuarto, hora y media. Si hablamos de distancias, media maratón. Si yo estoy entrenado podré mantener ese 35% de saturación de oxígeno muscular en torno a una media maratón. Siempre y cuando y qué significa que yo esté entrenado. Exacto, qué significa que estés entrenado. ¿Qué significa? Pues que ese porcentaje de saturación de oxígeno muscular no varía, no va hacia abajo. Pero en este caso ya hay un componente anaeróbico, ¿no? Aquí. Hay un componente anaeróbico, pero soy capaz de mantener ese componente anaeróbico durante mucho tiempo. Media maratón. Si soy capaz de mantenerlo durante media maratón, eso implica que mi mitocondria funciona. Sí, porque el componente es muy bajo porque no agotas las reservas de carbohidrato, ¿no? Claro, pero es más alto, pero el componente es más alto que un rodaje donde voy suave. ¿qué implica el que yo pueda mantener ese porcentaje de saturación sin una tendencia negativa? Es decir, que no vaya cayendo. Sin que vaya cayendo, sin que mi porcentaje de saturación baje, que se desature, es decir, que baje. Implica el que yo sea capaz de mantener un equilibrio entre lo que utiliza la mitocondria y lo que utiliza mi metabolismo de carbohidrato. ¿Es aquí donde entra el lactato? Y aquí es donde entra el umbral láctico. Ah, hemos llegado, hemos llegado aquí. Aquí es donde entra el umbral láctico, que es que yo solo seré capaz, solo seré capaz, y aquí es donde entra el señor George Brooks, el doctor George Brooks con su famoso, con su famosa lanzadera de lactato. Con el lactato como fulcro un artículo fantástico, es la Biblia, lactato como fulcro del metabolismo. Fantástico, me emociono, pues creo que esto cambió. A mí me explotó la cabeza cuando leí esto también, sí, sí, sí. Cambió el metabolismo, cambió el metabolismo, cambió todo, cambió las reglas de juego. ¿Qué es lo que dice el doctor George Brooks en el año 2001? Por lo menos lo publicó en el 2001, pero ya tenía estudios previos, a finales de los 90, en donde ya lo decía. El lactato puede ser utilizado como fuente energética, es decir, que introducimos una fuente energética adicional, que es el lactato. En definitiva, yo puedo generar lactato utilizando carbohidratos como fuente energética fuera de la mitocondria y de forma mágica utilizar mi célula muscular, puede utilizar ese lactato como fuente energética. Dentro de la mitocondria, ¿no? Llevarlo dentro de la mitocondria siempre y cuando la mitocondria esté entrenado para ello. La capacidad, nunca me cansaré de decirlo, la capacidad de adaptación que tiene nuestro cuerpo es brutal. Siempre y cuando le des el estímulo adecuado. ¿Qué significa el estímulo adecuado? Más no es mejor. Más no es mejor. Tenemos que olvidarnos de que más intensidad no es mejor. Tenemos que buscar la mínima intensidad necesaria para generar esa adaptación. Porque si me paso, es decir, por muy poco que me pase, porque recordemos que la curva de lactato es exponencial. Esto implica que por muy poco que me pase, todo este proceso mágico del lactato, de utilizar el lactato como fuente energética se viene abajo. Aquí no me canso de decir a mis corredores. Tiene un pautado un entrenamiento a umbral a 4.50 y lo hacen a 4.45. No, si no pasa nada. Mira, 5 segundos. 5 segundos en un entrenamiento a umbral láctico durante 8 kilómetros son 40 segundos. 40 segundos es un mundo. Esos 40 segundos implica el que te estás saliendo de ese umbral láctico. si te sales de ese umbral láctico aunque lo puedas hacer bien porque claro, recordemos que yo podría mantener este tiempo durante este ritmo, esta intensidad durante hora y media. Estoy pidiendo a mi atleta que lo haga durante 40 minutos. Luego, tiene que ir fácil. Sí o sí. Claro, se piensan que por ir un poco más rápido van a mejorar más. Pero si van un poco más rápido entonces ya me salvo con la mitocondria. Entonces ya no permito que mi mitocondria, no permito este fulcro de lactato, no permito esta lanzadera de lactato, no permito que se pueda utilizar el lactato como fuente energética. Luego ya no estoy entrenando a la mitocondria, ya no estoy entrenando el metabolismo aeróbico. En el momento en que mi porcentaje de saturación de oxígeno muscular empieza a bajar, la tendencia es negativa, ahí ya significa que mi metabolismo es fundamentalmente anaeróbico y ahí ya no estoy entrenando la mitocondria. Es decir, que si en lugar de ser un 35% voy del 35, voy bajando, voy bajando a un 28, ya no estoy entrenando el umbral láctico, me estoy saliendo el umbral láctico, aunque pueda hacer el entrenamiento, pero el tema no es poder hacer el entrenamiento, el tema es generar esa mínima intensidad necesaria o hacer esa mínima intensidad necesaria para generar la adaptación y sí o sí tiene que ser fácil, sí o sí. Claro, ahora se entiende por qué se llama entrenamiento metabólico, porque básicamente estamos entrenando a nuestro metabolismo, o sea, no es, o sea, sentamos que que hayan más transportadores del lactato, que sea más eficiente el proceso. Claro, aquí tenemos que, siempre tenemos que tener en mente en el entrenamiento aparece otra palabra mágica, indicadores internos. Tenemos la manía de utilizar indicadores externos, es decir, ritmo, potencia, cadencia, en lugar de decir, bueno, vamos a ver, yo tengo que hacer este entrenamiento, ¿a qué ritmo? No, tienes que hacer este entrenamiento con este indicador interno, para mejorar este indicador interno. Si tú mejoras el indicador interno, entonces, eso se expresará en el indicador externo, es decir, el ritmo es la expresión de la actividad metabólica y tenemos que siempre recordar que una cara de 10 kilómetros es casi un 100% dependiente del metabolismo aeróbico. Luego tengo que entrenar mi mitocondria. No nos meteremos en las implicaciones de salud que tiene esto, porque aquí sí que estaríamos cuatro horas. Pero para el oyente amateur que esté escuchándonos, ¿qué otra medida puede usar para saber que está en este umbral aeróbico? Bueno, yo creo que el indicador que se puede tener ahora mismo el más viable es el pulso. Es el indicador interno más viable, porque el lactato no es viable, el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, ya no solo que la monitorización, el monitor, el aparato, el dispositivo, no solo es, la razón no es solo porque es caro, sino porque no es fácil interpretar los datos. No es fácil. Todavía aquí falta mucha tarea de formación, de educación al deportista, ya no solo al amateur, sino también al de élite. Y entonces no es fácil utilizar el porcentaje de saturación de oxígeno muscular. Hoy en día, ya no solo por precio, sino sobre todo porque no es fácil interpretar datos. Por curiosidad, ¿cuánto cuesta un medidor de estos? Aproximadamente, simplemente para saber. Uno válido, válido, preciso y fiable en torno a mil euros. Mil euros, claro, esto no se lo comprará el que sale, el weekend warrior. Si los hay por trescientos, por cuatrocientos, pero yo tengo algún atleta que lo tiene, tanto el de trescientos como el de mil y no tienen nada que ver. No me transmite fiabilidad, los datos que me pasan no, bueno, pues yo creo que todavía no hemos llegado ahí. Pero sobre todo la mayor labor, porque estoy convencido de que seguirán apareciendo, pero la mayor labor es una labor de formación, de enseñanza. Incluso, entonces, bueno, a tu pregunta, el pulso. Yo creo un pulso es muy muy asequible hoy en día. ¿Y mejor el pulso que la respiración? Que fijarte no perder el aliento. Luego, porque claro, el pulso, la frecuencia, no son... Ya, pero ¿cómo lo mides? Sí, si me dices respiración, yo diría que mejor que la respiración las sensaciones, pero las sensaciones es difícil cuantificarlo. No todos los atletas se conocen, el que se conoce, sí. Yo puedo ir corriendo y saber perfectamente a qué pulso voy, en qué metabolismo estoy utilizando, pero hace falta muchos años de experiencia, hace falta conocerse mucho. Entonces, es un indicador interno, sí, la respiración, las sensaciones, pero es difícil de cuantificar. Entonces, para ver un número, tengo que ver un número de forma continuada, de forma inmediata, es el pulso. Yo creo que hoy en día el pulso es el más viable, el más accesible. ¿Y tú utilizas la fórmula de los 180 menos la edad o algo así, o no? No, no, no. Yo creo que tenemos que salirnos de eso. Aquí también hace falta, hace falta mucha formación también, el pulso no solo es ver un número, sino interpretar ese número, pero claro, si utilizamos el pulso, tenemos que ser conscientes de que es un indicador cardiovascular, no es un indicador muscular, el corazón, al final, el músculo demanda al corazón, el corazón y los pulmones responden a la demanda del músculo. pues en función de la demanda del músculo, el sistema pulmonar, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema cardiovascular responde, responde pues enviando de nuevo oxígeno porque es la molécula necesaria, sí o sí, enviando oxígeno, nutrientes, pero sobre todo oxígeno, hacia esos músculos que están siendo ejercitados a través de la circulación sanguínea, de la vascularización del músculo y a partir de ahí, bueno, pues el oxígeno como aceptor final es el que al final delimita qué metabolismo, lo que comentábamos antes, vamos hacia un metabolismo mitocondrial o un metabolismo más enfocado al lactato, metabolismo láctico, entonces el pulso responde a la demanda del músculo, el corazón, es el indicador, yo es un indicador que utilizo con mis con mis corredores, es el indicador interno, además de las sensaciones, es el indicador interno que utilizo con ellos, excepto algunos que ya tienen este, estos dispositivos de porcentaje de saturación de oxígeno muscular o SMO2, que se llama el indicador, pero la gran mayoría es el pulso, es un indicador, claro, el pulso tiene muchos problemas, primero que es cardiovascular, es un indicador cardiovascular, no es un indicador muscular, segundo que varía mucho en función de muchos factores, de cómo hayamos dormido, de la hora a la que entrenemos, de la temperatura a la que entrenemos, de la humedad, es difícil discernir estas variables, hay muchas variables que afectan al pulso fuera del entrenamiento, y bueno, al final es un indicador cardiovascular. ¿Y cómo lo usas tú? ¿De qué manera podemos interpretar? Bueno, con un test, sí, hacemos un test y al igual que hacemos el test de lactato y en función de los niveles de lactato extrapolamos esos valores de lactato a un pulso y te damos unas franjas de un pulso a la que debes ir, pues con el SMO2, la letra que no tiene un SMO2, pues el test en lugar de lactato se hace con un SMO2 con la ventaja que no tienes que pinchar y además tienes valores en tiempo real, un valor por cada segundo de cada segundo del test, con lo cual ves ahí los valores y sobre todo las tendencias. Entonces, con eso extrapolas a un pulso y le das al corredor el pulso como indicador interno, además de sensaciones y luego además también doy un indicador externo que es el ritmo. ¿Varía mucho el pulso entre individuos? ¿En qué rango se mueven más o menos? ¿Qué has visto tú de rangos de...? ¿De pulso? Sí, que está en... No, el pulso no podemos hablar, el pulso no es genérico. No es genérico, o sea, no vale esto de decir a 130 pulsaciones, no. No, no me atrevería a dar un pulso genérico de decir, bueno, pues hasta 130 pulsaciones en zona 1, no me atrevería, no. Y de utilizar fórmulas menos todavía. No, porque había, ¿no? Hay estas fórmulas que corren por ahí, o sea que en realidad para una persona la opción mejor es apuntarse a algún sitio que le hagan una prueba de esfuerzo, que le miden el lactato, intercambiador de gases, o si tienen este... con muchos, con muchos, habiendo hecho muchos, cuando digo muchos son miles, miles de test, miles de test de umbrales. Puedes saber tendencias y en función de cómo es la tendencia, sin medir lactato, sin medir SM2, en función, pero después de haber hecho miles, en función de cómo es la tendencia del aumento del pulso con la intensidad, puedes extrapolar hacia diferentes rangos de intensidad y emparejarlos con las zonas de entrenamiento, con tres. Yo utilizo tres zonas de entrenamiento. A ver si lo entiendo. Con tendencia, lo que estás diciendo es si tú ves que cambia el ritmo de subida, si por ejemplo tú vas subiendo intensidad y el pulso sube poco a poco, pero ahora que subes un poco más empieza a subir más rápido, digamos ese momento de inflexión es de alguna manera el común. El aumento del pulso con la intensidad a diferencia del lactato es lineal. Bueno, lineal. No es exactamente lineal, pero no es exponencial como el lactato. Sobre todo lo que hay que ver es a los ritmos de más intensidad, es decir, cuando ya la aleta no puede más, normalmente se hace un test para esto. A mí el test que más me gusta son repeticiones de dos kilómetros. Habitualmente hago cuatro repeticiones, tiene que ser una zona preferiblemente en pista, pero también se puede hacer una zona en tu zona habitual de entrenamiento, si es llano, en donde haces cuatro repeticiones de dos kilómetros, con un pulsómetro y la repetición es incremental. Se hace una repetición suave y se incrementa hasta que la cuarta repetición ni siquiera necesitas llegar al máximo, pero casi al máximo. Yo doy unos valores de lo que se llama la sensación, el RPE, la sensación de intensidad entre seis y veinte. Seis es mínimo y veinte es el máximo. y normalmente pues yo no me gusta llegar al veinte, no es que no me guste, es que no es necesario llegar al veinte, pero sí entre un dieciséis y el dieciocho. Aquí, bueno, pues hay que contar con muchas cosas. Primero, que normalmente el corredor cuando dice un dieciséis es que está en un dieciocho. O sea, la gente dice que está mejor de lo que está realmente. Bueno, no, no, pero no se hace de forma siempre, pero claro, esto está relacionado también si vemos, si pensamos en el lactato como forma exponencial, claro, esa fatiga te llega de un segundo para otro. Entonces, como no les llevo al límite, como no les llevo al veinte, les llevo al dieciséis, dieciocho, si me dicen un dieciséis es que yo sé que está en el dieciocho, que a poco que hubiera aumentado hubieran llegado a fatiga. Es decir, no lo hacen de forma intencionada, sino que, bueno, ellos piensan que pueden haber hecho una serie más de dos kilómetros, una repetición más de dos kilómetros, pero si ellos me marcan un dieciséis, ahora me estarán escuchando y claro, esto, esto es profesional, me estarán escuchando, pero realmente es así, después de haber hecho muchos, pues es así. Entonces, lo que se ve es la tendencia, no tiene nada que ver la tendencia del pulso en las primeras repeticiones que en las últimas, en las primeras parece como que tarda, tarda un poco en subir, tarda un poco en subir y en cuanto que ves que, no es que se dispare de forma exponencial, pero sí sube más rápido que en las primeras, ahí está el umbral. Esto hay que saber verlo. Sí, 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 no, claro, esto es un arte, bueno, no, pero, hay que saber verlo, pero en definitiva, bueno, es un indicador, ¿eh? Luego hay, hay otros indicadores que también te ayudan y que también lo da la experiencia. Esto es algo que utilizo solo yo y que lo mismo a través de miles, miles de personas que son millones de entrenamientos. Esto también es secreto profesional, aunque, pero aunque lo digo en mis vídeos de YouTube, bueno, pues lo voy a decir aquí también. Normalmente, el umbral láctico está en la marca, en la mejor marca personal de Mediamaratón. En la mejor marca personal de Mediamaratón. Pero, en ese momento, es decir, si yo corro una Mediamaratón hoy y hago una hora treinta, mi umbral es cuatro quince. Me puedo equivocar muy poco, muy poco. A partir de aquí, si es cuatro quince y aquí están los quince segundos mágicos, esto es solo mío, solo mío, pero, es así. Si tú eres capaz de correr, a cuatro quince en un medio maratón, difícilmente, normalmente, tu marca de diez kilómetros va a ser cuarenta minutos. Quince segundos menos. Quince segundos menos. Esta precisión puedes llegar a tener, qué fuerte, ¿eh? Pues así. Muchos me estarán excusando y estarán haciendo los cálculos y dirán, pero ojo, claro, tiene que ser cuando estás en igualdad de forma, física, ¿no? pero es así. A partir de ahí, si tú eres capaz de correr en cuarenta minutos, tu ritmo de rodaje suave es más uno quince. Más uno quince al ritmo que... Cinco quince. Cinco quince. Cinco quince. Con respecto a tu marca de diez kilómetros. Esto no lo hace nadie, ¿eh? Lo hago yo. Guau. Algún día saldrá, pero como está grabado aquí y está grabado en mis vídeos, es así, es así. Entonces, tu ritmo de rodaje es cinco quince, pero aquí hay otra cosa más. Muy importante. Que también es solo mío. Que yo añado un factor de corrección. Esto es lo más importante de todo. Muy poca gente me hace caso, pero es lo más importante. Ese factor de corrección está... Estoy diciendo todos mis secretos. Estoy, mira, me tienes aquí con los ojos. Ese factor de corrección está determinado por la capacidad que tiene tu cuerpo de entrenar sin lesionarse. Es decir, que normalmente un corredor que corre en cuarenta minutos los diez kilómetros, su rodaje, su ritmo en zona uno, en zona uno dentro de un modelo de tres zonas, porque yo utilizo un modelo de tres zonas dentro de las tres vías metabólicas. Vamos a tres zonas, sí. Si tu ritmo de rodaje es cinco quince, yo añado un factor de corrección adicional y le añado diez segundos. Porque yo sé que si le añado diez, depende de la persona. Hay personas que le añado cinco, otros diez, otros quince y puedo ser más o menos preciso en función de si le veo yo en camilla y determino sus debilidades musculares o no. Claro. Pero siempre voy por la prudencia y añado diez. Es decir, que su ritmo de rodaje es cinco veinticinco. ¿Por qué? Porque a cinco veinticinco también está entrenando la mitocondria, al igual que a cinco quince. Es decir, estamos hablando de una franja, no estamos hablando de un ritmo mágico. No, es una franja. Y dentro de esa franja a cinco veinticinco entrenas la mitocondria igual que a cinco quince. Vas a mejorar tu mitocondria de igual manera, pero con una diferencia muy importante y es que la probabilidad de lesión es muchísimo menor a cinco veinticinco que a cinco quince, sobre todo si estás metiendo un volumen para un maratón. Lo que te da el rendimiento no es que lo hagas en cinco quince o en cinco veinticinco, sino que puedas entrenar años con continuidad y sin lesión. Luego, si yo sé que a cinco veinticinco tu mitocondria está trabajando, tienes muchísimas menos probabilidades de lesionarte, vas a tener continuidad durante años, sí o sí vas a mejorar y además vas a disfrutar el proceso mucho más. Esto es lo que has dicho ahora yo creo que es súper importante y además que es brutal. O sea, es mucho más importante el volumen que no la intensidad aquí, O sea, es mucho más importante la continuidad. Y la continuidad. Y de ahí es mucho más el volumen. Es decir, que sí, pero esto ya no es mío, esto no es mío, o sea, esto lo están haciendo ahora, se está empezando a hacer y de los atletas de élite aprendemos cosas pero tenemos que saber luego trasladarlas al corredor popular. Pero una de las cosas que se está haciendo es en países nórdicos, los países nórdicos ya fueron pioneros en el pulso, en el pulsómetro, los finlandeses, ¿no? Ahora los noruegos están siendo pioneros en regular la intensidad. Hace poco publicó un vídeo en mi canal de YouTube donde hablaba esto, un estudio muy reciente de junio del 2024 en donde en este estudio se publicaron entrenamientos de atletas de élite noruegos de diferentes disciplinas, no solo atletismo sino también de remo, ciclismo, todos están siendo exitosos y todos tienen un denominador común y es priorizar, estamos hablando de deportes de resistencia, priorizar el volumen a la intensidad, regular mucho el volumen, perdón, mucho la intensidad, mucho la intensidad y cuando digo mucho es ritmos que nos sorprenderíamos al igual que ocurren ritmos que nos sorprenderíamos de lo lento entre comillas que son para los ritmos a los que corren en competición. Al igual que ocurre en el corredor popular, tengo atletas que se sorprenden, no he hecho ni una serie a 4 minutos y soy capaz de correr en 40 minutos los 10 kilómetros. Y es así, no has hecho una serie a 4 minutos el kilómetro ni un mil y eres capaz de correr en 40 minutos los 10 kilómetros haciendo tu mejor marca personal. Cuando antes metías más intensidad, hacías más series por debajo de 4 minutos, hacías rodajes mucho más rápido y no eras capaz de correr tan rápido en competición como ahora. Hay una razón fisiológica de esto. La mitocondria, si volvemos a la mitocondria, la intensidad quema a la mitocondria. Es decir, que cada vez que yo hago un entrenamiento, esto también es súper importante, cada vez que se hace un entrenamiento de alta intensidad o una competición, el rendimiento de mi mitocondria empeora. Sí, hay estudios también de esto, tampoco esto no es mío, así como el otro si era mío, esto no es mío. Hay estudios que dicen que después de una competición el rendimiento de la mitocondria disminuye. ¿Por qué? Porque se genera una adaptación hacia el metabolismo de carbohidratos. ¿Bien? Si se genera, es más, el lactato, generando muchos niveles de lactato durante, no en un entrenamiento, sino durante entrenamientos seguidos y en competiciones seguidas, estás perdiendo capacidad aeróbica, estás perdiendo eficiencia en el metabolismo aeróbico. Espera un momento porque me estás diciendo una cosa que me está volviendo a explotar la cabeza de nuevo, o sea que me estás diciendo que porque hasta ahora yo siempre había oído que era 80% baja intensidad de volumen y un 20% de aceralta intensidad. O sea, lo que me estás diciendo ahora es que este... Eso era hace ocho años. Eso es el famoso entrenamiento polarizado. Ahora, el entrenamiento, no, eso ya es hace... No, estás anticuado. Estoy anticuado. Eso es. Eso es hace... Eso es del 2016. Incluso antes. Bueno, estoy hablando, no, incluso en corredores de colegios, universitarios, ya eso se empezó a hacer en torno al 2010. Luego, después del 2010, ha ido pasando al corredor popular, al atletismo popular y al entrenamiento polarizado, el famoso 80-20. Este es el modelo americano del 80-20. Ahora, si tú preguntas a un atleta noruego, no hacen un 80-20. De nuevo, priorizan más el volumen a la intensidad, regulan muchísimo la intensidad. También te voy a pasar este artículo de junio del 2000, de este año, de 2024, en donde aparecen datos de atletas olímpicos que muchos de ellos después han sido medallistas olímpicos recientemente en París. regulan mucho la intensidad. Ni siquiera llegan a ese 20%. Ahora, hacen mucho volumen. Mejoran. Su objetivo es mejorar la mitocondria. Sí, hacen intensidad. Yo no digo que no hagan intensidad, pero muy, muy, muy regulada. Y además, lo dice el artículo, muy regulado, muy controlado. Ellos utilizan, ya no solo utilizan SM2, utilizan mucho, están continuamente pinchando lactato, utilizan la mascarilla de V2 Max, no hemos hablado de V2 Max, pero utilizan la mascarilla de V2 Max. Es decir, utilizan diferentes indicadores siempre internos. No se fijan en la expresión de esos, sí, se fijan como para ver evolución, pero el indicador externo no es el indicador de rendimiento, de entrenamiento. Utilizan indicadores internos, metabólicos, cardiovasculares, metabólicos y cardiovasculares, fundamentalmente. Y a partir de ahí, ven la expresión de esos indicadores internos en los indicadores externos, que es el ritmo y la potencia, en caso de ciclistas, fundamentalmente. Pero priorizan el volumen, nos hemos salido incluso todavía más de ese entrenamiento polarizado y controlan mucho la intensidad. ¿Cómo priorizan volumen? Ya no hacen, ya no solo aumentan mucho el volumen de zona 1, sino aumentan mucho el volumen no en zona 3, sino en zona 2. En zona 2. Sí, es decir, a umbral. Volvemos al umbral láctico. Llegan a hacer doble sesión en un mismo día de umbral láctico. No todos los días. ¿Por qué? Para poder asimilar mejor ese umbral láctico. Porque si lo hacen... Sí, espera un momento, espera un momento, porque aquí, como no hemos contado muy bien lo de las zonas, para que lo entiendan lo que tú defines como zona 1 es puramente aeróbico. Rodajes. Rodajes. Tenemos que diferenciar... Mira, es muy fácil. Respirando por la nariz, tranquilamente... No, es muy fácil. Tenemos 3... Dentro del entrenamiento hay 3 sesiones diferentes de entrenamiento. No hay más. Por mucho que queramos hacer ahí cosas rogambolescas de tal, 50 metros, no. Solo hay 3 sesiones de entrenamiento. Rodaje, umbral y series. Rodaje zona 1, umbral zona 2, series zona 3. Vale. ¿Cómo diferencias la de rodaje y la de umbral? Series, entiendo que es ir a muerte, yo que sé, los 500... No, tampoco. No se va nunca. Vale. Pues explícame las 3. Vale. No, 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 no. A muerte no se va nunca. No. No, 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 las series, las series no es, no es, es que es un gran error. Es que las series no es hacer series de mil a todo lo que puedas, no, es hacer series de mil a una intensidad regulada. ¿Cuál es tu intensidad regulada? Justo por encima del umbral láctico que corresponde a tu ritmo de 10 kilómetros. Es decir, volvemos al ejemplo del corredor de 40 minutos. Si quiero hacer series de mil, a 4 minutos por kilómetro. Si quiero hacer un mural, a 4.15. Y si quiero hacer rodaje, a 5.15. O sea, es tan estrecho el margen. Guau. ¿Tan estrecho? Bueno, o sea, digo, porque esa persona probablemente podría hacer un sprint a 3.30, a lo mejor, ¿no? Sí, no, no. Y una letra, los que nos están escuchando, una letra de 40 minutos hace series de mil a 3.40 y a 3.30. ¿Seguro? ¿Seguro? No, 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 no es al máximo. No, el V2+, no es V2+, es zona 3. Y zona 3 es un punto, un punto por encima del umbral, cuando digo por encima, un punto más rápido del umbral láctico. y un punto más rápido del umbral láctico es tu ritmo de 10 kilómetros. Pero todavía más, es que yo aquí incluso meto el factor de corrección y en lugar de 4 a 4.00 se lo pongo a 4.5 o a 4.10. ¿Por qué? Porque el 90%, fíjate, estamos hablando de corredores populares mayores de 40 años, muchos de 50, incluso de 60. Incluso, si a esto les pones ritmos series de mil a su ritmo de 10 kilómetros, en 3 meses se lesionan. ¿Sí o sí? Ya no te digo si lo hacen a 3.30, entonces no es en 3 meses, es en un mes. ¿Sí o sí? Entonces aquí hay dos opciones. Una es, o les metes un factor de corrección para, a pesar de trabajar por encima del umbral, pues recordemos que el umbral láctico es 4.15, yo se lo estoy poniendo a 4.5 o 4.10. Luego estoy un punto por encima del umbral láctico, pero me va a permitir, bueno, va a haber menos riesgos de que esa aleta se lesione, porque si no, en 3 meses se lesiona sí o sí. Luego voy a tener más continuidad y aún así sigo trabajando por encima del umbral láctico, es decir, sigo trabajando en esa zona más anaeróbica que aeróbica, pero no es a lo máximo, no es V2+, no, es un punto por encima del umbral láctico y lo mismo porque ahí hay una franja, dices tú, tan estrecho, no es muy, yo lo veo súper amplio, 15 segundos es un mundo, siempre y cuando seas preciso, esto es otro tema, no todos somos igual de precisos, pero es importante la precisión del entrenamiento, muy importante porque estoy utilizando un indicador interno y esa precisión es lo que me va a asegurar el que utilice una vía metabólica u otra, esto no lo hace nadie. Guau, me has dicho muchas cosas que me han dejado completamente descolocado porque, claro, yo somía que al menos una pequeña fracción del entrenamiento darla a V2 max, o sea, intensidad máxima, era beneficioso, pero me estás diciendo que no, que es tóxico para las mitocondrias. Vamos a ver. Si lo haces demasiado, supongo que es una cuestión de dosis, una cuestión de dosis. La adaptación, la adaptación que tú generas en un entrenamiento de un atleta de 40 minutos a 4, fíjate lo que te digo, 4, 5, 4, 10, series de mil de 4, 5, 4, 10, es mayor que si lo haces a 3, 30. Guau, ¿por qué? Si es que además tiene sentido, si es que tiene sentido. ¿Por qué? Porque están preparando una distancia que es fundamentalmente aeróbica. Están preparando una distancia que es fundamentalmente aeróbica. Luego, tendré que entrenar un metabolismo fundamentalmente aeróbico. Y le doy un punto. Yo llamo esto unas pinceladas. Hay que dar unas pinceladas de intensidad. Y unas pinceladas son unas pinceladas, no es llenar todo el marco de pintura. No, son unas pinceladas. ¿Qué frecuencia le darías? Un día a la semana. ¿Una otra semana? ¿Una cada dos semanas? Un entrenamiento. Bien, vamos. Un entrenamiento. Un entrenamiento para un corredor popular. Muy básico, ¿eh? Muy básico. Cuatro días. Mínimo cuatro días. Hay incluso algunos que entrenan tres con tres días. Yo tengo corredores que mejoran mucho con tres días. Vamos a poner cuatro días, que yo creo que es lo más genérico, ¿no? Es muy fácil. Día uno, día dos. Día uno y día dos rodaje en zona uno. Rodaje en zona uno significa mirar a los pajaritos. Muy suave, mirando a los pajaritos, disfrutando del rodaje. Ni siquiera que puedas hablar, no, no, olvídate de que puedas hablar. Disfruta. Mira a los pajaritos. Zona uno. Día uno y día dos. Día tres es el día de intensidad. Día de intensidad entre comillas. Porque aquí en el mismo día un entrenamiento clásico, que es un seis más uno o un siete más uno o un ocho más uno. Son seis, siete u ocho kilómetros de umbral láctico, es decir, esta atleta famoso de cuarenta minutos a cuatro veinte. Fácil. Cuatro veinte lo hace, vamos. Es que algunos me dicen, Luis, es que ni me he enterado, es que no quiero que te enteres. porque en el momento que te enteres vamos mal. Ritmo de media maratón. Umbral. Recuperas tres minutos y haces la pincelada. Uno. Un mil. A cuatro cero cero. Incluso algunos cuatro diez porque sé que por tu historial, Luis, es que, mira, contacto contigo porque es que me lesiono constantemente. factor de corrección. Sí o sí. Factor de corrección más diez segundos. Esa atleta me va a correr. Seguro, si le meto ese factor de corrección. Una pincelada. Un mil. Seis más uno. Y el día cuatro, mirando a los pajaritos, pero en lugar de cincuenta minutos, una hora, una hora y media. Y sigues mirando a los pajaritos. Cuidado con esta hora y media porque la primera hora no tiene nada que ver a los últimos treinta minutos. Es decir, aunque mantengamos, no tiene nada que ver el indicador externo con el indicador interno. Es posible, y es así, que tú mantengas el indicador externo y te salgas del metabolismo mitocondrial mitocondrial por tiempo. Por tiempo. Luego, factor de corrección. No puedes ir a cinco quince. Tienes que empezar a cinco veinticinco porque sé que la última media hora vas a estar ahí casi en umbral a pesar de que vayas a cinco quince. Pero es que es una hora y media para una persona de cincuenta años que lleva corriendo cinco años. Es así, es sencillo. No queramos no queramos complicarlo más y a partir de ahí continuidad y competiciones esporádicas. No puedo competir todas las semanas ni todos los fines de semana ni un medio maratón al mes tres maratones al año. Vas a durar tres años. ¿Qué es lo que quieres? ¿Correr tres maratones en un año y luego estar lesionado otro año? ¿O tener continuidad, ir mejorando y disfrutando de un maratón cada año y medio? y luego haces competiciones esporádicas y olvídate de los ritmos. Piensa en indicador interno. Piensa que si no estás mirando a los pajaritos no estás entrenando tu mitocondria y estarás deseando a que llegue el día tres. ¡Oh, Luis, qué bien! Estoy desahogando que llegue el sábado. Tengo unas ganas de que llegue el sábado porque tengo ganas de ese ritmo controlado y es que además me sienta fenomenal. Luego voy al parque con mis hijos, con mi mujer a merendar y no estoy todo el día reventado en el sofá. Cambio de paradigma total, ¿eh? Para 99% de los corredores que hay por ahí fuera. Por 100%. Habrá alguno o alguno iluminado por allí, pero... Pero es que se disfruta es que se disfruta mucho más. Además, hay una cosa muy bonita y es saber escuchar a tu cuerpo. Eso es saber que le estás dando el estímulo adecuado para tener salud. Es que es súper bonito conocer conocer las vías metabólicas, conocer lo que estás haciendo, conocer lo que estás no en ritmo, sino... Tenemos un gran problema con los GPS, con Strava, con... Solo pensamos en indicadores externos y así no hay manera. Así nos vamos a hacer daño seguro y vamos más rápido de lo que debemos. eso no significa no hacer nada. hay que... Estos cuatro... Claro, no es una cuestión de hacer una semana cuatro sesiones. No. Es hacer cuatro semanas, tres sesiones, doce semanas al mes, doce semanas al mes por doce meses. Treinta y seis. ¿No? Todas las semanas, todos los meses, todos los años. Si lo disfrutas, no necesitarás descansar. Sí, bueno, me voy de vacaciones a un crucero con mi familia. Vale, bien. Bueno, fenomenal. Dos semanas, una semana de vacaciones, diez días, vale, bien. Pero tu cuerpo te lo estará pidiendo porque lo estás asimilando. Ahora, si estás todo el día reventado, si estás con lesión, no puedes correr, estás malhumulado, que me he lesionado, que no hablo con mi mujer porque me duele la rodilla, al fisio todos los días, no disfrutas de ello. Y además, no es saludable. Con lo bonito que es conocer a tu cuerpo y conocer esa, una vez más, la capacidad de adaptación que tiene el cuerpo es brutal. Aprovechémosla. Pero, siempre y cuando le demos el estímulo adecuado. Y el estímulo adecuado no es el máximo. Ni mucho menos. Hay que saber medir ese estímulo y controlar ese estímulo. ¡Guau! Luis, brutal, ¿eh? O sea, me sé, ya te diría, se han cumplido de nuevo todas mis expectativas con con lo que quería aprender hoy de ti y creo que este mensaje que has dejado ahora al final también es una buena manera de ir cerrando porque además me habías dicho que lo dejáramos una hora y ya llevamos la hora y media estaba pensando pobre Luis que estamos alargándonos pero... Yo sabía, pero bueno, una vez que me meto no... Soy el primero que me cuesta salir, pero... No, pero creo que has estado aparte de una... filosófico de entender mucho mejor y de cómo se tiene que correr, cómo se tiene que hacer ejercicio. Luego has dado aquí unas pinceladas de tus fórmulas que yo creo que mucha gente agradecerá, pero igualmente sí que lo voy a decir aquí que te sigan porque tienes un canal de YouTube donde colgas muchos vídeos que además a mí me gustan mucho porque son de estos frikis que pones gráficos y empiezas a mostrar cosas y allí la gente aprenderá muchísimas cosas, mucho más de lo que has contado aquí. Bueno, sí, es algo que me apasiona y tengo la fortuna de poder hacerlo todos los días y la tarea pendiente es transmitirlo, es que es una pena. Yo cuando voy, cuando salgo a correr o los domingos me gusta coger la bici y desconectar y salgo cuatro horas con la bici y veo auténticas barbaridades. Voy al gimnasio con mi hijo auténticas barbaridades. Es que no sabemos entrenar, no sabemos cuidar a nuestro cuerpo y es una pena porque no es tan difícil, es más fácil de lo que pensamos. Cuando te envían un entrenamiento, bueno, una persona que empieza a ver, envíame lo que has estado haciendo. Unas barbaridades, unos entrenamientos muy súper rocambolescos, tres escaleras, tres miles, un mil, tres, cuatro, quinientos metros, digo, si es que es mucho más sencillo que eso. Disfrutarás más. Sí, sí. Es que menos es más en este caso, ¿no? Realmente. Muy bien. Pues Luis, si te parece, lo dejamos aquí. De nuevo, no haré cierre porque ya te hice el cierre de preguntas que hago de libros y así en el otro podcast que de nuevo quien quiera escucharlo lo recomiendo muchísimo porque si esto, si este os ha hecho explotar la cabeza, el otro también lo hará porque hablamos de entrenamiento neuromuscular que también rompe todos los esquemas. Yo creo que con estos dos a la gente se replantarán muchas cosas sobre cómo entrenar, tanto la fuerza como la resistencia. Sí, eso espero. Espero que por lo menos se les encienda algo en la cabeza y bueno, pues que empiecen a pensar que hay algo diferente de lo que se transmite por ahí y de lo que hay en las redes sociales que cuesta, cuesta, muchas veces cuesta ver cosas que son auténticas barbaridades de nuevo para personas de 50 años. Hay un tema que yo tengo pendiente y creo que con la edad, con los años llegará y es el entrenamiento de personas mayores. ¿Tú conoces a Petit Pinsac? No sé si te lo mencioné la otra vez. A ver, no lo conozco evidentemente, sé quién es pero no no he hablado con él ni mucho menos pero es que las cosas no se están haciendo bien. él también hace un tipo de entrenamiento que es muy suave no da fuerza no va está empezando a cambiar está empezando a cambiar está empezando a darse cuenta de cosas pero aún así es una pena que las personas mayores están si ya es una pena bueno una persona de 50 años pues bueno por lo menos tiene un margen nadie de salud pero personas de 70 80 años que se podría hacer muchas cosas con ellos y no se están haciendo las cosas correctamente. Creo que es una asignatura pendiente y yo creo que llegará con el tiempo ¿no? Conforme vayamos cumpliendo años pues probablemente mi mi oyente mi usuario mi cliente por llamarlo de alguna manera pues también va cumpliendo años y al igual que antes entrenaba con 30 con 40 ahora con 50 pues llegarán los 60 los 70 eso llegará irá llegando por sí solo pero a mí me da pena ahora mismo que que con estas personas mayores no se está haciendo no se están haciendo las cosas bien ahí hay un trabajo brutal si ya hay en el corredor de 50 mucho trabajo por hacer en personas de 70 en la fuerza pues yo te animo muchísimo que hagas algo al respeto que quieres un curso o alguna cosa porque creo que o sea estoy pensando el otro día un tío mío que tiene 50 largos que está en muy buena forma que se cuida mucho pero ya tiene 50 largos que me decía pues que ya empieza que si la movilidad del hombro que no le va que si no es que no puedo ni levantarme pero porque no sabemos se habla del envejecimiento saludable el envejecimiento saludable empieza por lo que hemos comentado hoy empieza por aquí porque hoy tenemos 50 pero mañana vamos a tener 70 y si en estos ya no digo 20 en estos 10 años 5 años de los 50 a los 55 de los 55 a los 60 no hacemos las cosas bien luego nos va a pasar factura entonces tenemos que por supuesto disfrutar del momento disfrutar de nuestro entrenamiento en el día a día pero que eso nos sirva para que todo este aprendizaje cuando tengamos 70 también seamos saludables estemos saludables y podamos seguir haciendo ejercicio que no digamos me duele el hombro o me duele la espalda o no puedo correr no puedes correr porque has hecho las cosas mal porque no has hecho los deberes entonces los deberes hay que hacerlos ya pero la gente no para de correr maratones tres maratones al año es una auténtica barbaridad se están cargando su cuerpo y a mí me da me da pena en el gimnasio veo a personas también de 50 a 60 que van se apuntan a un gimnasio a pesar de que no les gusta ir al gimnasio pero se apuntan porque son saben que es necesario pero una vez allí si ya corriendo están perdidos allí dentro ya ni te cuento o sea eso para ellos es un mundo totalmente desconocido no saben lo que hacer con una máquina con una mancuerna lo mueven pero pero porque si ya estamos hablando de indicadores internos cuando corremos en la fuerza es lo mismo olvidémonos de si levantas 5 o 10 kilos ¿para qué quieres levantar esos 5 kilos? ¿para trabajar tu hombro? bueno pues conoce la mecánica del hombro ¿qué estás trabajando en el hombro? hace el ejercicio bien porque si no te vas a hacer daño y si te haces daño no vas a poder trabajar el hombro y si no trabajas el hombro bueno estamos entrando aquí en cosas que sí nos metemos en otro tema pero es una pena realmente el envejecimiento la la sarcopenia sí va a sociedad de la edad pero hay tanto por hacer hay tanto por hacer y no va por sentarse no no pasa por sentarse delante de una máquina tú no 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 retardas la sarcopenia por mover carga no lo retardas tú retardas la sarcopenia si te mantienes activo si eres capaz de con 80 años ir a la panadería entonces retardas la sarcopenia pero solo vas a ser capaz de ir a la panadería si puedes caminar si no te molesta la rodilla si no te molesta la cadera y para eso tienes que trabajar bien y trabajar bien no significa mover carga o sea no pienses en mover carga para hipertrofiar un músculo o para retardar la pérdida de masa muscular con la edad se están haciendo las cosas mal escucha a lo mejor un día estoy ahora estoy aquí no quiero hablarme más porque sé que estás en tiempo extra pero te invito un día a si quieres más adelante hacer una sesión un podcast debate con otra gente que ha hablado aquí gente que a mí me merece mucho respeto que tienen opiniones distintas y hacerlo con un debate amigable de comparar los conocimientos y estudios a ver porque de nuevo me estás diciendo cosas que por un lado me parecen muy lógicas digo pues sí pero claro también he hablado con otra gente que sí que me habla más de entrenamiento de fuerza propiamente dicho con cargas y gente que a mí me merece el respeto que se ha estudiado también la literatura entonces hacer un debate así podría ser divertido ¿qué te parece? Sí van a salir chispas van a saltar chispas ya me moderaré yo para que no pase yo creo que se pueden hablar de las cosas es complicado van a saltar chispas va a ser muy muy complicado pero bueno quizás sea una vía una manera bueno yo estoy abierto a exponer mis ideas a exponer el porqué las razones y bueno pues también evidentemente a aprender porque también puedo estar equivocado en algunas cosas pues va lo dejamos aquí si te parece y ya contactaré contigo un día lo hablaré con con algunos entrenadores que conozques dame tiempo estoy sí a meses dentro el año que viene para el 2025 esto lo hacemos muy 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 saturado de cabeza estoy y si luego no te apetece pues no pero era no no apetecerme claro que me apetece pero dame dame tiempo que sea el momento pues a lo mejor el verano yo estoy más más tranquilo los chicos están más de vacaciones estoy pero dame que sea un momento en el que yo esté tranquilo a lo mejor el verano puede ser un buen momento vale pues entonces te lo comento luego offline cuando hayamos terminado en un tiempo te lo digo y a ver si puede salir porque creo que sería súper interesante al menos para mí porque yo creo y para la gente que lo escuche me estoy llegando muchas a raíz de la después de cuando la gente escuche esto ya pues yo creo que mi email va no sé va a echar humo pero me han llamado o sea si te digo seis o siete personas para hacer podcast después de la entrevista de fuerza después de la entrevista que hicimos pero a todos los niveles personas que se dedican a la tercera edad personas que se dedican que su tema es el rendimiento su tema es la salud y y solo he dicho a uno y porque fue el primero y bueno pues para más adelante para noviembre del entrenamiento de fuerza dice profundizar un poco más lo que hablaste con Oriol y bueno dame tiempo déjame porque tengo otra pendiente y a todos les estoy dando largas porque no creo que hay que ir poco a poco creo que sí bueno lo que me estás diciendo esto quiere decir que la gente quienes están escuchando este podcast yo creo que hay mucha gente que hay mucha gente que lo ha escuchado y además además gente que que bueno que tiene podcast también interesantes y que que bueno que ha sabido valorar este cambio de paradigma porque veo sus podcast y son totalmente bueno a lo que lo que es habitual escuchar entonces claro cuando escuchan algo diferente quieren profundizar es normal es lógico pero yo necesito tiempo y creo que es mejor y creo que es mejor también para el oyente darle los mensajes poco a poco porque si le das mucho les saturamos es mucho lo que hemos hablado aquí es es toda una vida de trabajo es muchísima muchísima información estábamos hablando y pensaba le tendré que escuchar de nuevo con la libreta y para tomar notas porque realmente había una cantidad de contenido brutal pues Luis muchísimas gracias de nuevo y hasta la siguiente venga gracias gracias